Prende el porro Tu espacio donde puedes conocerte Y aprender de muchas formas Date la oportunidad de expandir tus conocimientos Y entender más sobre este mundo y otros Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Estamos muy, muy felices Porque es otro episodio de Prende el porro Mi nombre es Denise Moso Hola, ¿qué tal? Y mi nombre es Jessica Hernández, su servilleta Nuevamente muy felices de estar aquí con ustedes Aquí en su programa favorito Prende el porro, ¿verdad? Sí, exactamente Y también, bueno, muy agradecidas por el apoyo Muchas gracias por vernos por medio de Facebook Por también vernos por medio de YouTube Muchísimas gracias Y el tema de hoy es Pues es la segunda parte de esto De las muertes misteriosas de los famosos ¿Qué pasó en realidad con estos famosos? ¿Y por qué es tan raro, no? ¿Por qué es tan misterioso? Sí, así es, amiga Son varias incógnitas Y pues ahora sí que como el día El pasado sábado no nos dio tiempo de platicar todas La verdad es que pues sí hay bastantes famosos Que murieron de formas extrañas Sí, la verdad es que siempre está esta incógnita De qué pasó realmente De qué teorías están detrás de estas muertes Y por qué no dicen la verdad, ¿no? Creo que es muy interesante este tema Y más porque te pones a pensar sobre Obviamente esto, este tema de la muerte Siempre es muy misterioso Porque no sabes qué hay detrás de Qué hay después de, ¿no? Y la forma en cómo murieron Te llama mucho la atención Y el saber por qué pasó esto, ¿no? Sí, sí, amiga Precisamente vamos a empezar con Con uno de los artistas Ahora mexicanos ¿Mexicano? Sí, es mexicano Y este, pues bueno Era un ídolo Era el ídolo de Guamuchil, amiga No sé si sepas de quién estoy hablando ¿Guamuchil? No, amiga Era Pedro Infante, amiga No manches Sí Ah, sí Pedro Infante Pero, perdón Sí, sí Ah, Pedro Infante Ah, sí, chido, ¿no? Ah, chido Sí Pedro Infante Pero, ¿por qué Guamuchil? Pues era el ídolo de Guamuchil Porque ahí nació él En Guamuchil Ah Sí, entonces por eso Por eso le dicen Le dicen o le decían El ídolo de Guamuchil Entonces, pues vamos a empezar Con su historia Un poquito Dato curioso Medio turbia, ¿no? Sí, sí, sí Bueno Pedro Infante fue uno de los ídolos mexicanos Más importante de la época de oro Destacándose Obviamente por su Por ser uno de los Grandes actores Cantantes Y pues obviamente también Destacándose por su carisma Y su galanura Amiga Sí Ya ves que pues también Por allá muchas mujeres Y hasta la época actual Luego mi mamá me dice Este Este es tu papá Pedro Infante, ¿no? Sí Entonces pues No, es que A mí sí me gusta mucho Pedro Infante Sí ¿Físicamente? Sí ¿A poco? Sí Bueno, no Se me hace un hombre muy, bueno Atractivo, ¿no? Se me hace un hombre muy atractivo Sí, ¿no? Y aparte pues como cantaba ahí Pues también ahí pues Le derretía a una que otra mujer Y pues por qué no también a uno que otro hombre, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, claro, ¿no? Además como que siento que tenía ese sex appeal Como muy Ay, no sé Como que sí La verdad es que sí Sí tenía muchas Muchas mujeres, ¿no? O sea Sí, bastantes Sí, muy yo Varanil Sí, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? Sí, sí, sí No entendí, pero chido No entendí, pero chido No, sí Bueno, pues Supuesta Su supuesta Su supuesta muerte Fue en el año de 1957 A la edad apenas de 39 años, amiga Murió Murió muy joven Bueno La causa real de su Bueno, no real O sea, oficial de su muerte Fue que murió en una En un accidente de avioneta Sí, sí, escuché algo así que sí Bueno, se supone que sí se murió así, ¿no? La noticia, bueno, pues En ese entonces dio la vuelta al mundo Sin embargo, mucha gente dice Que el ídolo de Huamuchil Finquió su muerte Dando lugar a varias teorías Que son las siguientes, ¿verdad? Las que les voy a relatar Como una de ellas Es que lo vieron paseando en Mérida En una de las casas de De Mario Moreno Cantinflas Que era su gran amigo Después de su supuesta muerte Pues mencionaban Varias personas Que se encargaban De la limpieza De la casa de Mario Moreno Que lo vieron paseándose Ahí en la casa Ahí cantando Amorcito corazón Sí Entonces ¿Qué piensas, amiga? ¿Crees que sea verdad? La primera teoría No sabemos todavía, ¿verdad? Bueno, sí No sabemos si de verdad está Bueno ¿Por qué? Bueno, lo que No sé si sea cierto Bueno, no sé Pero Lo que yo alguna vez leí Es que sí Se había Había Como que fingido su muerte Porque tenía Ya muchos problemas Debía mucho dinero ¿Este es cierto? Sí Una de las teorías Sí es que Mencionan que Debía mucho dinero Al SAT Me parece Y que pues por eso Fingió su muerte Pero Pues otra teoría También es que Se cree que tuvo Un altercado Pues con el nexo Con el narcotráfico Amiga Dando lugar A su secuestro Y tortura Hasta la década De 1980 O sea Se dé cuenta Que a partir de 1957 Cuando se dijo Que había muerto No era verdad Supuestamente Que lo secuestraron Los narcotraficantes Y que lo tuvieron Encerrado Pues torturándolo Hasta el año De 1980 Cuando fue que Que lo dejaron libre No manches ¿Cómo crees? Sí, algo así Había leído Y también Algo muy raro Que creo que Cuando lo estuvieron Como velando En realidad Nunca abrieron El ataúd O sea Y pues tú te quedas De qué onda ¿No? O sea ¿Por qué no lo abrieron? Es porque Muchas teorías También dicen Que es porque No había cuerpo Sí, supuestamente Al momento Del impacto De la avioneta Pues todos los cuerpos Quedaron calcinados Supuestamente Nada más encontró Me parece que Una esclava Que tenía en la mano Y por ahí Otras pertenencias Que fue que Por eso Llegaron a la conclusión De que era Pedro Infante Pedro Infante Y además Creo que había un señor ¿No? Que decían que tenía Mucho parecido con él Sí Pero no sé en dónde Sí, de eso voy a hablar Más adelante Es una de las fuertes Fuertes teorías Que también Yo en lo personal Creo que es Que sí Que sí era Pedro Infante A mí ¿Por qué? Más adelante Vamos a platicar de eso Pero bueno También otra teoría Es que En Aquila entonces También Pedro Infante Tuvo un altercado Con el Aquel entonces Presidente Miguel Alemán A causa de Un amorío Con una de sus mujeres Mandándolo Este Miguel Alemán Pues a Allá a colgar Los tenis ¿Cómo crees? Sí Pues supuestamente Pues ya ves que Pedro Infante Pues era un mujeriego De primera Entonces pues igual También una No se le iba Viva Y pues se metió Con una de las mujeres De aquel entonces Mi presidente Miguel Alemán Y pues por eso Que pues lo mandó Allá No diríamos la palabra Pero Pero ustedes Ya se imaginan ¿No? Sí, sí, sí Híjole No manches Qué fuerte Qué fuerte Sí, bueno Esperemos que Que no haya sido eso ¿Verdad? Sí, ojalá Ojalá Que no creo También no es una idea Tan descabellada Porque pues recordemos Que también Todos los presidentes Y todas las personas Que pues están ahí Como que tienen Un rango de política alto Pues también tienen Bastante poder ¿No? Sí, exacto Entonces Bueno, sin embargo Otra teoría dice Que Pedro Infante Es en realidad Antonio Pedro Personaje que también Se hizo famoso Gracias a Este pues A su igual Parecido físico Dándose a conocer Como imitador Con el Como imitador De Pedro Infante Y bueno Pues con el paso Del tiempo Esta teoría Fue alimentándose Porque pues Decían que Pues era el verdadero Pedro Infante Bueno, él mismo Antonio Pedro Sí dijo varias ocasiones Que en realidad Él era Pedro Infante Y pues sí Cantaba igual que él Amiga Sí canta Cantaba Bueno, sí cantaba Porque me parece Que ya falleció Antonio Pedro Cantaba igual que él Y sí Este Tenía las mismas Facciones físicas Que Pedro Infante Obviamente ya Ya más viejo Este Pero sí Tenía mucho parecido Con el famoso Sí, que crees que yo también Bueno, vi un Como tipo documental De Pedro Infante Donde decía justamente Que sí que tenía Hasta la misma El mismo tipo de letra Y todo esto Sí, sí, sí Entonces te quedas De qué onda, ¿no? Pero su hija De Pedro Infante Dice que no Que él no es su papá ¿No? Pero Pero sí Muchos Muchos famosos Que conocían mucho A Pedro Infante Dicen que sí es Pedro Infante Sí, inclusive Por ahí también Hay un podcast Muy famoso En el que apenas Pues también invitaron A uno de sus sobrinos De Pedro Infante Y que él menciona Que sí Que fortalece Esta teoría De Antonio Pedro Confirmando que sí Que Antonio Pedro Sí es Pedro Infante Pero justo Tú lo acabas de mencionar Que una de sus hijas De Pedro Que siempre ha desmentido esto Y que pues siempre dijo Que Antonio Pedro Únicamente era un vividor Que quería hacerse pasar Por su papá Ajá Sí, sí, sí Para tener pues Esta misma fama Obviamente pues ya no iba A tener la misma fama Que pues en la época de oro Ajá Y pues aparte Pues ya estaba más Más grande Ya pues no No tenía como que Ya el mismo carisma Ni la misma galanura ¿No? Obviamente Sí, sí, sí No, ay no Qué fuerte Sí, también alguna vez Llegué a escuchar Que estaba cansado De la fama Y todo esto Sí, sí Este Pues se dicen muchas cosas Estas son las teorías Que más a mí Me llamaron la atención Y que son como que Las más fuertes Y acertadas En lo personal Yo creo que pues sí No murió En el avionazo Como se dijo Formalmente Pero este Sí pienso que Siguió viviendo Y que sí Sí fue Antonio Pedro No manches Sí No, es que sí está Bueno La verdad No la sabemos Pero Pero sí es como que Como una teoría Como que muy Muy acertada Sí, sí amiga Pues bueno Ahí está el caso Del famoso ídolo De Guamuchil Guamuchil Ustedes ¿Qué piensan ahí En los comentarios? Déjenos su opinión Sí, díganos ¿Qué piensan? Yo no sabía ¿Eh? Este es un dato curioso Bueno Yo no sabía Que era Que así se le llamaba Pues Bueno Hablando de De estos famosos Tú llegaste a conocer Bueno No llegaste a conocer ¿Verdad? Pero sí Supiste sobre El actor El famoso actor Brandon Bruce Lee Sí Sí Que muy famoso Por su gritito No sé si muchos Bueno Igual lo ubican Por el grito Llamativo Que tiene Yo no lo conozco Bueno No conocía tanto Su trabajo La verdad Pero me puse a ver Como que videos de él Y la verdad es que Sí tenía una habilidad Muy muy cañona En cuanto a las artes marciales Pero muchos Como que también Tienen esto de Como que Igual no sé si sea envidia O así Que nada Que él en realidad Pues no era Porque nunca tuvo Una pelea como tal Con otros de esa liga Así fuerte Simplemente pues era Actor Y todo esto Pero bueno Su muerte Sí fue como que Muy llamativa Por la cuestión De que Bueno él falleció El 30 de marzo De 1993 Mientras filmaba Un Un ¿Mandé? Una película Exactamente Del Cuervo Y justamente estaba Era esta escena Donde Él tenía que interrumpir Y Porque se supone Que estaban violando A su novia Y tenía como que Que pelear Como con cinco personas Y uno de ellos Le tenía que disparar Entonces pues Le disparó Pero pues la verdad Es que todos En la producción Se quedaron como que Muy sorprendidos Porque pues ya no se levantó ¿No? Y pues sí Falleció de esto Justamente porque Era una Una bala real Lo que le atravesó Y Se supone que tenía que ser De De salva Sí Que esta Este tipo de De Utilería De utilería Bueno no tienen como tal Un proyectil Están hechas de pólvora Y de De pólvora y de su cuerpo Pero no Se supone que no son mortales ¿No? Esto es lo que Se suponía que debía de ser Pero en realidad En la En la pistola Pues había quedado Un proyectil De una bala real Y pues sí Le atravesó Esto No se dieron cuenta Nadie en producción Se dio cuenta Que estaba Realmente Esta bala De verdad Y pues sí Le atravesó Los órganos La columna Entonces pues sí Fue como que muy Fatal Exacto Y algo que Que es muy raro Que me llamó la atención Es que el productor De esta película Cuenta Que Él estaba hablando Por teléfono Días antes Semanas antes De que pasara este accidente Y que él vio Mientras hablaba por teléfono Vio a Bruce Lee pasando Con su camisa blanca Y así Y lo saludó Pero Él Él comenta Que mientras hablaba por teléfono Lo saludó Como si se estuviera despidiendo Y pues que él se quedó así de Ay qué raro Parece como Pero ya cuando había pasado El sucedo No, no, no Antes Semanas antes Del accidente Ajá Se quedó así como Como que ahí está Hasta Él mismo dijo a la persona Que estaba en el teléfono Ay Este Bruce Me está saludando Como si se estuviera despidiendo Pero todavía le faltan Dos semanas Para que se acabe La La filmación Y que sí Y ya Entonces como que él Sí se quedó muy Pensando mucho de Después de que pasó el accidente De cómo Qué pasó, ¿no? O sea, realmente Presientes tu muerte O qué pasa, ¿no? Y Y de hecho la protagonista La coprotagonista Comenta que Que sí se pudo haber Como evitado esta situación Porque a Bruce Lee Le dijeron Que usara chaleco antibalas Y que él no quiso Dijo No, por medio Por razones de estética Dijo Yo me quiero ver acá Mamado Este chido, ¿no? Como siempre Pero De igual manera Yo creo que Esto nunca debió pasar ¿No? Porque se supone Que el arma Tenía que ser de utilería Y pues no tenía como Por qué morir, ¿no? Sí, exactamente O sea, es lo como que Todo se cambia Estuvo raro Eso, o sea Y luego que no Nadie lo Nadie lo revisó antes O sea, una noche antes O sea, simplemente Se la dieron así Pues sí, como que Está muy raro Entonces Pues sí, pobrecito De Bruce Lee Ay, que en paz descanse Porque pues la verdad Sí tenía mucho Bueno, digo Venía de un linaje Sí ¿No? Entonces Sí, bastante talentoso ¿No? Sí, bastante talentoso Y además estaba muy joven Sí, estaba muy joven Entonces, pues Pues sí Un caso más De estos famosos Que no encuentras Explicación a su muerte ¿No? Y bueno, ya nunca Siguieron investigando ¿Quién estaba Detrás de la utilería? ¿O qué onda? No, no O sea, sí pensaron Que fue una inteligencia Pero ya no Dijeron nada O sea Como que Después de eso Justamente En las producciones grandes O bueno, de Hollywood Que tienen que trabajar Con este tipo de utilería Sí, pusieron como que Implementaron así Estrictamente Revisar ¿No? Sí Y todo esto Y ya Sí, pues si ves que apenas Pasó el accidente Con Alec Baldwin Sí Que mató a la A la directora de fotografía Me parece Sí Entonces, pues no Bueno Sí, pues fue algo Bastante parecido ¿No? Sí Pero también pues bastante raro Sí También bastante raro Pero bueno Bueno Otro caso que yo les traigo También es bastante Misterioso Para mí En lo personal Uno de los más misteriosos Que se me hace Es de Tim Berlin O mejor conocido Como Avicii Fue un famoso DJ Y productor musical Que empezó a cobrar fama A partir de los 18 años Y en el 2011 Posicionándose como Uno de los mejores DJs En la música electrónica Y bueno Así Dando lugar Para el año 2013 Ganando el mejor premio A música electrónica Sin embargo Los problemas de salud Para él Empezaron Ya que Se tuvo que someter A una cirugía Para que le extrajeran La apéndice Y la vesícula biliar Esto a causa De el consumo Excesivo De alcohol ¿Cómo crees? También murió Bastante joven Tenía 28 años Sí Y pues estaba Prácticamente En la cima De su carrera Oye Pero si fue el alcohol Bueno Más adelante Vamos a ver Perdón Bueno no En realidad No murió Por el alcohol Porque mencionan Que se tuvo que someter A una cirugía Para que le quitaran La vesícula biliar Y este Y bueno Otra cosa Me parece que La apéndice Esto por el consumo Excesivo del alcohol Y bueno Posteriormente Pues mencionan Otras cosas ¿Verdad? Bueno A causa De esta cirugía Tuvo que cancelar Varias de sus giras Y para el año 2016 Anunciaba su retiro Declarando Públicamente Que pues no Estaba totalmente Preparado Ya que pues El trabajo Le absorbía Demasiado Y junto con Su vida personal O sea Que esto Pues lo tenía Muy estresado Presionado Inclusive Pues se dice Que pues tomaba Bastantes Aparte del alcohol Que tomaba Bastantes calmantes También Y antidepresivos Drogas Bueno no Drogas como tal Bueno si son drogas Pero o sea Ya es antidepresivos Y toda esta onda Pues sabes que Ya los antidepresivos Ya están Como que más Potentes Si 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 Esto los tomaba Antes de Dar algún concierto Para que Pues pudiera aguantar Todo el estrés Porque desde muy pequeño Pues también declaraba Su familia Que él siempre fue muy tímido Para hablar Y entablar Alguna Amistad Con gente Y este Muy introvertible Que precisamente Por eso que Pues llegó a la fama Y pues no No sabía Cómo lidiar con esto Ahora sí que pues Tomando únicamente Pues antidepresivos Y calmantes ¿Cómo crees? Ay no que fuerte Bueno Para el año 2016 Como ya comenté Pues se hacía Ahora sí La declaración De que se iba a retirar Y para el año 2018 Junto con un amigo Viajó a Oman Para iniciarse En la meditación Del Maharishi Creencia Que Cree Ahora sí que valga La redundancia Que una persona Dejará de sufrir Por alcanzar El grado Más alto De conciencia Teniendo Estas Pues sesiones De meditación 20 minutos Únicamente De meditación Pero sin embargo Menciona El amigo De Tim Que él no pasaba 20 minutos Que él pasaba Horas y horas Meditando Entonces pues Todo esto Pues también Le generó Una depresión Y pues menciona También más adelante Que el amigo De Avicii Pues tuvo que Recurrir al padre De este Para que Pues lo ayudaran Entre los dos Porque pues decía Que ya no O sea que ya no Ya no consumía alcohol Seguía consumiendo Calmantes Y aparte pues Meditando Pero Que pues ya pasaba Muchas horas En el rayo del sol Y todo eso Entonces Pues obviamente Quieras o no Pues eso también Pues te daña Físicamente Y mentalmente Sobre todo Ajá Sí, sí, sí No, pues sí No, y luego Que se pasaba Con lo de los antidepresivos Sí, sí Era bastante fuerte Y bueno Bastante joven También Bueno Sin embargo Pasaron El año Bueno Más bien En este mismo año El 20 de abril En el del 2018 Lo encontraron En su habitación De hotel sin vida A causa de Un suicidio Dando lugar A varias teorías Conspirativas Sí Ay, manches Pues es que esto Es que es raro Que alguien tan joven Y con tanto talento Y tanto futuro Pues muera así, ¿no? Sí Pues sí Pero pues es que igual también Se ha visto bastantes casos De que cuando empiezan Como muy jóvenes O incluso pues niños En la industria De la música O de la actuación Pues sí Es bien sabido Que son como más Susceptibles A deprimirse Y toda esa onda Porque pues no Tienen una niñez O una juventud Normal, ¿no? Como las personas Mortales, ¿no? Sí Bueno Una de las teorías Es que Anonymous Divulgó la teoría Que su supuesto Suicidio En realidad Se habría tratado De un asesinato Ya que este Tenía información Relacionada Con los crímenes De pedofilia De Jeffrey Epstein Comprometiendo A varias figuras Del gremio político Artístico Y musical No manches Sí, yo creo que Sí Te comento nuevamente Que este Este es uno de los casos Que más me ha impactado Junto con el de Michael Jackson Porque la verdad Sí hay varias teorías Ahí bastante perturbadoras Y que sí hacen pensar Que pues sí Lo silenciaron, amiga Que en realidad No fue pues un suicidio ¿No? Como se dijo Ajá Sí, sí Bueno Otra de las teorías Apunta que Una de las canciones De Avicii Donde habla De un grupo De abusadores Son perseguidos Por unos activistas Dando lugar A la mayor causa De su asesinato O sea Mencionan que A él Al sacar esta canción Que poco después Fue cuando Cuando se encontró Muerto ¿A poco? Sí, esta canción Bueno El video De la canción Sí menciona Bueno Ahí pasan Que están Este Varias personas Ya adultos Y que En una de las escenas Pasan que en un coche Este Llevan a varias personas Secuestradas Y entre ellos La mayoría son infantes O sea Esto fue en un video musical Ajá Esto fue en un video musical De Avicii Y este Y bueno Cada uno de estos personajes Que sale en el video Ya los adultos Portan un anillo Y supuestamente Ese anillo Hace alusión A que Están a favor De la pedofilia No manches Entonces Bueno Posteriormente de esto Se encuentra sin vida Al DJ Y este Pues casualmente También decían Que después de este video Iba a sacar otro Que iba a estar Un poco más fuerte Para que Pues saliera Como que a la luz Todo esto La verdad Sí Otra Otra de las teorías Habla de su ex manager El cual veía a Tim Como una máquina De producción Llenándolo cada vez Más de trabajo Y este Bueno Sin descanso Y bueno Hasta el grado Que tenía que tomar El DJ Como ya lo mencioné Calmantes Y antidepresivos Para poder aguantar Toda Toda esta presión Que le Que le Hacía tener Pues su Su manager Inclusive su familia Lo acusa mucho a él Diciendo que Que por culpa de él El cantante Decidió pues Quitarse la vida No manches De su manager Sí Inclusive también Cuando falleció El DJ Su manager O bueno Su ex manager En este caso Mencionan que se quedó Con el 50% De las ganancias Del cantante ¿Cómo crees? Sí Entonces Pues también está Bastante creepy Esta situación Sí Oye No manches Muy Muy abusivo ¿No? Su manager Sí Oye No inventes O sea Que no tiene familia Bueno O sea Sí No O sea Más que nada Pues porque El DJ Pues era bastante famoso O ya pues estaba en la cima De la fama Y este Pues bueno Ganó bastante dinero Sí No pues Quien no ubicaba O al menos una canción de Vichy Cuando estuvo así en el top Pues todos lo escuchaban O sea La verdad Todos lo escuchaban Sí amiga Pues hasta ahí Las teorías del Del famoso DJ Que pues también En paz descanse Y en gloria esté Este le mandamos un saludo También allá En otro plano espiritual A Vichy Que por cierto También muy guapo ¿No? Muy guapo también Muy guapo Y muy joven Y muy talentoso ¿No? Sí Oye No manches No es que ¿Con qué teoría te quedas? ¿Cuál crees que sea la real? Que lo silenciaron amiga Ay Sí Sí también que lo silenciaron Allá en las altas esferas Ahí los Los iluminantes No hay que decir su nombre Porque si no Nos van a sancionar A nosotras Bueno pero ya Yo creo que toda la gente Sabe perfectamente A quién nos referimos ¿No? Sí No bueno Y pues se sabe de entrada Que pues este músico Este músico Este mundo De fama De Hollywood Y todo esto Pues la verdad Está Está podrido amiga Ay la neta sí La neta sí Son pocos Son pocos los que se salvan Sí Pero pues realmente sí O que viven con ello ¿No? Sí También ha habido varios artistas Que dicen O sea Ya no lo Ya no lo esconden Ya lo dicen prácticamente Abiertamente Abiertamente Entonces pues siento Que si tienes que ser Muy fuerte mentalmente Y de espíritu Y de cuerpo Y de todo De corazón Y todo Ajá Para poder estar Ahí Y sostenerte ahí Y seguir con tu vida normal ¿No? De alguna forma normal Pero sí está muy cañón Hablando justamente de esto De Hollywood Y de sus depravaciones Sí Voy a hablar del caso De Brittany Murphy ¿Quién? Bueno Otro muy controversial Muy controversial Digo ¿Quién no llegó a A ver una película De Brittany Murphy? Muy joven también O sea Muy joven Muy guapa Bueno Muy guapa Con mucho talento Sí Y justamente es muy controversial Porque creo yo que Su mamá Desde muy niña Pues quiso Meterla Forzosamente Al mundo de la actuación A que fuera famosa A que tuviera mucho dinero Bueno Con esta idea De que uno tiene De que si eres famoso Pues tienes mucho dinero ¿No? Y más si estás en Hollywood Entonces Pues sí Justamente su mamá Como que La quiso meter Desde muy joven Y pues Brittany Murphy Pues falleció El 20 de diciembre Del 2009 Y se supone Bueno Ella ya estaba casada Con Monjack Que era un guionista Pero era un guionista A mi parecer frustrado Porque en realidad Muchos Decían que se quería Colgar de la fama De Brittany Murphy Entonces La encontraron muerta En su bañera Y se supone Que falleció De un paro cardíaco Y de De neumonía Eso es lo que dijeron Y también porque Pues ella también Tomaba como que Muchos antidepresivos Muchos fármacos No encontraron En la autopsia Drogas ilícitas En su organismo Pero sí encontraron Muchos Que falleció Porque Pues estas consecuencias De los fármacos De los que se tomaba Y todo esto Pues se volvió adicta Entonces de eso falleció Y de neumonía Eso es lo que dijeron Pero pues está muy raro Porque en realidad Pues no Por todo esto Que voy a platicar ahorita Se supone Bueno Falleció de eso ¿No? Y pues En realidad Las autoridades Pues dijeron Ah pues sí Falleció de eso Y pues ya Todo bien ¿No? Cerraron el caso Y todo esto Pero aquí lo raro Es que su mamá Y Monjack Hicieron después Una Una Como Esta ¿Investigación? No Una fundación Benéfica Ajá Por Brittany Murphy Pero en realidad Pues estaban cobrando Mil dólares Por la persona Que asistiera Entonces no era Una fundación Exacto Sí No, no, no Entonces Se dieron cuenta Y empezaron como A echarle hate De oye Pero estás cobrando Y así Y bueno Después Monjack Salió a la luz De que dijo Ay es que teníamos Un familiar enfermo Y por eso Estábamos cobrando ¿No? Y bueno Casual Aquí casual Cobrando ¿No? Pero Pero bueno Sí Empezaron a A sospechar de esto Pero pues en realidad No sospecharon tanto De Monjack A pesar de que Él tenía Un historial De De presuntos Fraudes Y de que debíamos También así Un buen de dinero Y pues también Se quedaron ¿De qué pasa? ¿No? De hecho un director Que era amigo De Brittany Murphy Sí le quiso Como que Advertir a Brittany De que Oye Mira Él es malo ¿No? Él debe mucho dinero Y así Y dicen que en realidad Monjack Ya al final De los días de Brittany Pues sí como que Empezó a cortar conexión Con todo su alrededor O sea con todos sus amigos Y todo esto Y pues en realidad Bueno ella Brittany Su mamá Y Monjack Vivían en la misma casa ¿No? Y lo raro aquí Es que seis meses Después de la muerte De Brittany Murió su esposo Monjack Entonces Y falleció de lo mismo De neumonía Entonces Pues ahí se levantaron Más sospechas Pero ahora en contra De su mamá Porque dijeron A ver O sea Lo único que no encontraron En la autopsia De Monjack Es que pues Él no tomaba fármacos Ni nada de esto Pero que sí había muerto De neumonía Entonces Pues sí se levantaron Muchas sospechas Con su mamá Porque dijeron O sea a ver ¿Cómo? ¿Seis meses después? Y que O sea De la misma De lo mismo murieron O sea Está muy raro ¿No? Y Bueno Una de las teorías Es que en realidad Pues hubo un posible Envenenamiento ¿No? O También se dijeron Que por el moh Que la casa de Brittany Tenía mucho moh Y pues eso Pero ¿Tú le encuentras Como sentido amiga? No, no, no Neumonía Y el moh Como que Siento que no tiene O a menos Que lo estuvieran Pues inhalando Mucho tiempo ¿No? Ajá Sí O sea Yo sé que el moh Es daño O sea Sí es tóxico De alguna forma Pero no sé Si te den neumonía Por esto Entonces Pues sí como que Hubo muchas sospechas Y más porque La mamá de Brittany Comentó que Se dormía en la misma Casa que su yerno Digo en la misma cama Que su yerno O sea Dormían juntos Pero no tenían Relaciones sexuales O sea Pero dormían juntos Bueno Pero eso ya también Estaba bastante creepy ¿No? Sí ¿No? O sea Como porque ¿Qué onda? ¿No? ¿Vos a dormir? ¿Qué pedo? Ajá Y justamente El papá de Brittany Él sí En varias entrevistas Ha dicho que Quien la Fue la mamá O sea La mamá Porque ella es la única Que salió beneficiada En todo este asunto De Brittany Y de su esposo Y de hecho Hizo como varias Investigaciones El papá De Brittany Y sí se encontró Ciertos metales Pesados En el cabello De Brittany O sea Como alguien más Un tercero O sea Más de lo elevado De lo que Uno normal tiene Que si Dicen que Que si Alguien más Un tercero Si le puso ahí algo O sea Si le envenenó De alguna forma Y que sí Él está Como que seguro Que sí fue Pero pues en realidad Estas acusaciones Pues no No dieron a más Porque no es un factor Como para decir Ay sí vamos a encarcelar A la mamá de Brittany Si no tienen fundamento Ajá Exacto No no tienen No tienen fundamento Pero sí Así fueron Bueno la teoría es eso Envenenamiento Y pues el mo en En la casa Que en realidad Pues el mo la verdad Y siento que no Sí Y ya nunca volvieron A decir nada No Y me parece que también Su mamá de Brittany Ya falleció ¿No? ¿O no? No sé si ya falleció ¿Qué crees que no sé? Porque sí de hecho Sí había escuchado Que seis meses después Si había fallecido su esposo Ajá Este Y pues también había Ahí unas teorías Medio Medio raras Pero este sí De la mamá Así mucha gente Sí dijo que Que ella había Que la había mandado Con San Pedro A su hija Sí Oye Y pues sí Como que lo piensas Y dices Sí puede ser Por esta cuestión De que desde muy niña ¿No? Así de Oye pero Qué fuerte ¿No? Que pues Tu misma mamá Pues te quiera ver mal ¿No? Bueno hasta el grado Pues ya de mandarte Ya pues con San Pedro Pues está cabrón ¿No? Sí la verdad es que sí O sea No sabemos En realidad Qué tipo de madre ¿No? Pero Ahora sí que Qué poca madre ¿No? La neta sí Es que sí La neta sí Qué poca madre Porque pues El hecho de hacerle eso A tu hijo Pues sí Y es que ya sabemos Que pues el dinero También pues Desgraciadamente Mueve al mundo Y pues también Convierte Transforma a las personas ¿No? Sí Y además de que Sabía que era muy vulnerable Britán y por esta cuestión De los fármacos Y eso Muy dependiente a eso Pues igual y se le hizo fácil ¿No? O también igual Ya no quería como que Hacerse cargo ¿No? Pero pues igual No se hacía cargo Pues no O sea pues no O sea ni que estuviera Discapacitada o algo así ¿No? O sea Híjole Pues qué fuerte Todas estas historias Amiga Sí Ya se nos acabó El tiempo Híjole Sí Lastimosamente Se nos acabó El tiempo Ahora sí que Se va rapidísimo Pero este Pues nos dio Nuevamente mucho gusto De estar aquí con ustedes Esperamos que pues Les hayan gustado Y les hayan interesado Nuestros casos Y este Pues nada Sí No Muchísimas gracias Por el apoyo Y pues vamos a estar aquí Ya saben El próximo sábado En punto de la una ¿Verdad? Sí Bueno Según Según Más o menos Más o menos Bueno Por Facebook Y también Nuestro canal de YouTube Prende el Porro También ahí vamos a estar Pues subiendo los videos Y pues nada Muchísimas gracias Y este ¿Qué más? Sí También sí Síganos en TikTok Igual también estamos Como Prende el Porro Y este Y pues nada Pues mucho gusto De estar nuevamente Aquí con ustedes Y pues nos despedimos Cuídense Y les mandamos un beso En el pedorrón Adiós Espéranos la próxima semana Escúchanos por Promo Estéreo Donde la estrella Eres tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!